Vale gente, vamos Después de esperar la liga de Pokémon de Kanto Ahora toca ir a Yoto, aunque bueno, ya la conocemos Un poquito, pero bueno, ahora que seguirás Habrá que seguirás hablando, a ver que encontramos, que quieres Eeeeh... ¿Has anotado lo tomando? ¿Le he visto por la tele? ¡Oh! ¿En serio? ¿Soy famoso? ¡Vamos! Anyway, el profesor Odak quiere hablar contigo Para decirte no sé qué, vale Adiós señora Adiós mamá, te quiero ¡Vamos! Y aquí, a ver, ¿habrá algo nuevo? No, está todo igual, eh No ha cambiado nada A ver que quiere el profesor Odak ¡Tutum! ¡Tutum! ¡Hola! ¿Qué tal señor? ¿Y si no fueras el nuevo campeón de la liga de Pokémon? ¡Vamos! ¿Cómo? Me ha dicho que no sea el nuevo campeón De la liga de Pokémon, yo lo mato, eh Bienvenida, si es bueno Verte de nuevo, no sé qué Todos en la comunidad científica Estamos muy impresionados con tu... ¿Trabajo? He estado hablando con mis colegas Científicos de la región de Yoto El profesor Elv, y me ha dicho que ha encontrado Un Pokémon... ¡Ah no! Que te quiera dar un Pokémon para darte las gracias Bueno, para felicitarte, bravitoria Y también me ha mencionado algo sobre... Hace tiempo Los científicos de... La isla de... Y Navar Fabricaron un Pokémon... ¡Fabricaron el Pokémon más fuerte del mundo! ¡Oh! ¡Habas hablado de Mewtwo! Pero fracasaron... Bueno, sí, claro La mansión que explotó y eso Registro, recientemente mi colega Profesor Elv en Yoto Ha sabido noticias sobre información concreta De ese Pokémon raro Él dice que necesita un asistente Un entrador fuerte Vale, con que... Bueno, sí, yo Su laboratorio está en la ciudad de Newark En la región de Yoto Es un camino muy largo Pero... ¿Lo podrás visitar? Claro que sí, hombre ¡Sure! Pero es verdad, Mewtwo Se me había olvidado un Mewtwo Que está en la Cuba Geleste Que bueno, bueno Habrá que ir a por él también Antes de ir a por Yoto Cuando estés en la ciudad Golden Vale, ve al Q de la Jalea Bueno, sí, sí Es la ciudad del principio De la región de Yoto Y el profesor Él también me ha dado instrucciones Vale, buena suerte Gracias ¿Y ya está? Espera, ¿y si salgo y entro? A ver, ¿o? Ah, no, nada, nada Pensaba que me daría algo Algo más, no sé Pensaba que me daría algo Pero no Es verdad Casi nos vamos de aquí De canto Sin ir a por Mewtwo Ay, Dios santo ¿Cómo he podido? A ver, a ver, a ver Aquí Ay, gente, gente, gente Que se me olvidaba Ir a por Mewtwo Ay, madre mía Tú soy horrible Ué, perdón Vale, pues después Ir a por Mewtwo Iremos a por Ayoto, por supuesto Eh, un momentito Bueno, espera Que saldrá aquí La cueva de Mewtwo Aunque, un momento Yo oficialmente No tengo cascada, ¿no? Vale, gente No podemos ir a por cascada Porque cascada Nos la da el profesor Elm Ahí en la ciudad esta En su laboratorio Y el objeto Que sustituya cascada Hay que utilizar cascada antes Ay, Dios santo Me han jodido bien, ¿eh? Qué desgraciados Pues sí o sí Hay que ir a Yoto Y la ciudad Donde está el profesor Elm Es esta Aquí está A ver, que en verdad Podemos ir aquí A por vuelo Ir aquí Y ya está Y listo, ¿eh? A Yoto ya hemos venido Hemos conseguido un buceo En Yoto Gracias al tío De las Pokeballs Y bueno Llegamos hasta aquí Qué bueno Vamos aquí directamente Y después vamos aquí A ver A ver A ver Pues bendita visita Que hicimos, ¿eh? Que aquí Si no me equivoco No, no lo sé Uy Espérame por Dios ¿Dónde estoy? Ah, que aquí estaba La torre Ver, pero Que también hay que ir Ay, Dios santo Cuántas cosas Y aquí Si no me equivoco ¡Uh! ¡Ah! Este es el timador, tú Ay, Dios santo Qué esco su madre O sea, que ahora es que Este nos estafó el tío Y nos dio al Miau En vez de al Mew, tú Qué esco su madre Ven aquí Pero ve Uy Estoy de atrás Y yo, no me ve Ué 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 Pero este será importante Para un legendario Muy importante ¿Y tú qué quieres, señor? Uy ¿Tú otra vez? Eso digo yo Yo voy a las ruinas alfas Por algo muy importante No me sigas Ué Y bueno Eso os iba a decir Que aquí justamente Están las ruinas alfa Último objeto Vale Aquí, aquí Aquí está la ruinas alfa Y os diría una cosa Las ruinas alfas Esconden el puzzle este Que hay aquí, ¿vale? Que esto es diferente Al juego original En el juego original Creo que tenéis que utilizar Golpe cuerpo Corte Y algunas sementes más O algunas cosas más Para resolver el rompecabezas Y entrar en las ruinas Pero esto es diferente Aquí tiene como un código De letras Que este código de letras Va con orden Primero hay que darle A la letra que falta Después a la B A la D A la E Así hasta la A Hay que ir en orden Ha sonado este sonido Porque no he empezado En el orden correcto Y os preguntaréis ¿Cómo sello el orden? De la A, B, G y D Pues muy fácil Esta por ejemplo En las ruinas que hemos entrado Son las ruinas B Lo único que hay que hacer Es buscar las ruinas Y después Hacerlo en el orden correcto Por ejemplo Creo que la primera letra Era la A Uy, o sea aquí está este Si le damos aquí Vale, como estáis viendo Cada piedra Nos revela el orden de letras El cual hay que hacer Por ejemplo Si le doy ahora a esta ¿Veis? El sonido que ha hecho Es de OK Que lo he hecho correcto Pero por ejemplo Si yo ahora le vuelvo a dar A este Como veis ahora La siguiente letra El cual tendría que yo Encajar el puzzle Es la B Pero si yo le vuelvo a dar A la A He fallado Y bueno Lo único que hay que hacer Es salir, entrar Y ya está Y darle con el orden correcto Y este tío Esto de las ruinas Ya lo veremos ¿Vale? A mí lo que me interesa ahora Es ir a por Mewtwo Y no os preocupéis Que visitaremos Las demás ciudades Aunque bueno Esta del Pozo Slowpoke Ya hicimos el puzzle En la ciudad del centro comercial Únicamente hicimos Lo del centro comercial En obras Y lo del tío este Que nos timó Pero bueno Aún quedan un montón De secretos por Jot Así que no os preocupéis Que lo haremos Pero ahora lo importante Es ir a por Cascada Y a por Mewtwo Así que bueno Creo que ir a La siguiente ciudad ¿No? Aunque esta ruta Era larga ¿Eh? Oh, espera ¿Tú me verás? ¡Ah! ¡No me ve tonta! ¡Vamos! ¡Adiós, señora! Y ya que estamos Vamos a ver Si descubrimos algún Que otro secretito Vaya, porque están aquí nada ¿Habrá también Caminos ocultos Y todo eso? Señora ¡Oh! ¡Uy! Hay una cuba No fascines ¡Oh! Así me ve ¿Esto qué es? Ruta 30 Yo me estoy perdiendo ya Ah, no Esta es la cueva Que se encontraba Que aquí había el Hubat ¿No? Sí, la cueva oscura Creo que aquí no había nada En concreto Creo Creo que esto no llevaba A ningún sitio Creo que lo único Que había es algún objeto O alguna MT Y aquí es donde yo siempre Cuando empezaba El Pokémon oro o plata Venía aquí Para caturar al Hubat Y ese Pokémon No sé cuál es Es el Wobufet Pero el otro No sé qué es Vale, está el Wobat Están a nivel 42 Cuidado con los Pokémon De aquí Hostia Es un Wobufet Con un Wobat Cuidado que Me puede dar Una buena paliza Pobrecito Chupo vidas Me voy a escapar Adiós Drácula Yo la recordaba Más pequeña Esta cueva Ah, hostia Es un Ursaren Vale Es un Ursaren Sí, era un Ursaren Vale Pues a ver si conseguimos El Wobufet Y vemos A ver si hay algún Pokémon Especial en esta cueva Y me da mucha rabia Que no se pueda ver Toda la barra ¿Es una salida? Uy No Joder Le cuesta al Wobufet De salir Eh, agua Guau Pues al final Esta cueva es enorme A ver Qué pesado El Wobufet Eh Un policía Ay, qué policía Hablaremos con él A ver qué le pasa Seguro que es un entrenador Pero bueno Vale, esto no es bueno Esta roca ha caído O casi le mata O no sé qué Ah, dinamita Que creo que dinamita Hostia, pues yo no tengo Que tiene a un hombre Atrapado en la cueva Eh, please Encuéntrame Encuéntrame la dinamita Y tráemela Ah, pero que hay dinamita Por aquí, en la cueva Ah, bueno Habrá que encontrar La dinamita al señor Vaya por dios Supongo que la dinamita Será una Pokeball verde O morada, ¿no? La verdad es que no me esperaba A encontrarme a un Ursaring En esta cueva, la verdad Bueno, pues tenemos Una mini misión Espero que se Espero que me dé algo útil El señor No creo que la dinamita Esté en una piedra Sería harto que a las narices Y repelentes Ay Me cago en su... Espera Ah, la dinamita Vale, hay que encontrar Los hombres Vale, vale, vale Pues al final No es una Pokeball Hostia, qué mal rollo Vale, ¿será tipo agua? Sí Vale, vale La dinamita la tenés Sus hombres Vale, perfecto Vamos, entre uno ¿Me das la dinamita? Vale, vale Tengo una Me faltan dos A ver Hostia, qué guapo Nunca había tenido dinamita En ningún juego de Pokeball Qué guapo Ay, no, he vuelto Ay, Dios santo Joder, el Waufen no sale Vale, pues hay que encontrar A dos hombres más de azul Es un Orsan en Colón Con un Waufen Eh, pues le queda bien, eh Pero, a ver ¿Qué ablina tiene el Waufen? Me cago un tonto Que no me deja escapar Eh Los trabajadores Están repartidos Por toda la cueva, supongo Vale, me he cansado Ya está, vale Me he cansado Los Pokeball Repelentes Mira, aquí hay otro Vamos Te lo vas al segundo A lo mejor hay un legendario Uh Uh, 52, eh Uh, no tenía Robustead Perfecto Segundo Venga Siguiente Adiós Tutum Uh ¿Vola a la? Juega, cómo aguanta el Waufen Me gusta la cara que tiene Se le ve muy simpático a este Vale, por segunda Me falta una La podré vender A ver Pues el siguiente Tiene que estar Aquí no había unas escaleras Aquí Aquí está Uy, joder Qué rápido Pues al final No era tan grande Como pensaba La cueva Uy, con su madre Qué rata Ah Pues se puede Déjeme la suda Ey, ey, ey Tututum No Y por aquí No estaba el ¿Cómo se llama? El Mister Pokémon O como se llama Hostia, cuidado, eh A ver El señor Pokémon Que me daba el Togepi Creo Jajos No estaba mal ese árbol Vale, pues ya está Tenemos las tres dinamitas Pues gracias Y por aquí Hmm No hay nada ahí Sospechoso Bueno, pues ya está Tenemos toda la dinamita Tiriti Señor policía La tengo La pongo Ahí está Vale, se le ha dado Uy, 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 uy Cuidado Atrás Hostia Toma ya El camino está limpio Gracias por la ayuda ¿Y me das algo? Vale Espera, no me fío No me fío nada Ya está Todo esto para despejar Esto Sospechoso Uy, no me fío, eh Metal Coat ¿Qué es esto? Ah, un revistimiento metálico No está mal, eh Eh ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Y eso? Aquí sale un Gleigar Un Donfán creo Y un Skarbore ¿Dónde estoy? Vale ¿Has visto esto? Qué extraño Ese círculo Es muy Muy extraño Y tiene que ser Para algo, eh Ya te lo doyó Esto es una ciudad Uy, ¿dónde estoy? Hostia, no fastidies Sí, ¿dónde estoy? ¡Buah! Aquí arriba ¡Dios! Con lo pequeña que era Y yo he conectado Con esta ciudad de arriba Que aquí es donde estaba El... El Yarados No fue Ah, no, perdón Pero el Yarados está aquí Aquí es donde estaba El Team Rocket Con la antena Con la antena, ¿no? ¡Buah! ¡Hostia! ¿Uy, ¿esto? ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? Eh, recuerdo Que el sistema de la cueva Bla, 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 bla Vale, gracias Bueno, pues ya tenemos otra ciudad Lo bueno es que por aquí Podemos bajar directamente Vale, vale, vale A ver, la pregunta es ¿Cómo bajo directamente? ¿Cómo bajo yo directamente Ahora por la ciudad? ¿Por aquí a lo mejor? Hostia, un gimnasio Oh, esto era el gimnasio Tipo dragón Y aquí estaba Uh, la cueva de dragón Uh, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Aquí ya vendremos Aquí ya vendremos Aquí se conseguía El culomillo dragón Si no me equivoco Pero No, no entiendo ¿Cómo bajo yo por la monta? ¿Por aquí? ¿Hayendo surf? ¿O no? Ah, sí No, no entiendo Vale, esto es muy raro, eh ¿Por aquí abajo? Sí, vale Haciendo surf No Vale, pues no entiendo No tiene sentido esto No puedo hacer surf Ay, no Vaya Vale, pues no Haciendo surf No puedo No puedo ¿Y cómo bajo yo entonces? Uy Pensaba que había encontrado Un secreto, eh Qué lástima Va, pues entonces No entiendo Cómo se puede bajar Uy Qué paranoia ¿Por la montaña helada? No creo, ¿no? Esto sube, no baja Uy, una otra hora No, aquí hay entre adores Es un pequeño salto Que podría ser posible saltar Ah, me salió otro objeto Buah, pues estoy atrapado Aquí en este pueblo No tiene sentido A ver Se puede volver por la cueva Pero no tiene sentido Que este pueblo esté Oculto Porque entonces El mapa está mal Tú a este pueblo No puedes llegar Ni por la ciudad Del hallado Ni por la ruta 46 No tiene sentido entonces Qué cosa más rara No sé Es algo un poco misterioso Esta ruta A lo mejor se ha equivocado Y lo ha hecho el camino Vale, gente Pues continuamos nuestro camino A buscar al profesor Elm Esa ciudad Y todo lo demás Ya lo descubriremos Ahora nuestro objetivo Es ir A por Cascada A hablar con el profesor Elm Y que me dé Cascada Y aquí estaba Aquí estaba El señor Pokémon Uy, ¿esto qué es? ¿Cómo? ¿Le he cogido un globo? Bueno, pues le he robado un globo Toma Que se joda A ver Uy, aquí está Hello Tú no eres el globo Campeón de la Liga Pokémon El efecto Sí, eres tú Donashi Vale, campeón Vale Puedes llamarme Mr. Pokémon O señor Pokémon Trabaja con el profesor Elm Buscando Pokémon raros Vale Ah, está buscando Un misterioso Pokémon Llamado Bargeus Cuidadito, eh Aparentemente Responde solo Al sonido De una flauta rara Argeus Es la llave Para abrir La puerta alternativa De las dimensiones Por favor Tráemelo Y enséñamelo Si lo capturas En algún momento Ajá, bueno, vaya spoiler Que se ha hecho ya, eh ¿Aquí tiene algo, señor? Vámonos A ver ¿Aquí que sale ya? A ver Un área 2 Ya, ya lo tengo Y está dicho Y aquí estaba La casa de las vallas, ¿no? Aquí está A ver ¿Me das vallas, señora? No, vaya, no me da nada Egoísta Nada Pues ya está Hemos llegado Al pueblo este Que aquí estaba La Isla Remolino Uy Uy ¿Ya que estamos? Perdón Místico Oh Oh, 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 oh Esto sí, esto, sí Esto sí Para ti, para ti, para ti Te lo doy Oh, me encanta Ya, a ver Este castillito Ahí está Toma leche Lo siento ¿Eh? ¿No puedo pasar? ¿Qué rata? Yo quiero pasar Y aquí en esta casa Si no me equivoco Ah, aquí están los ditos Vale, esto, esto, esto Esto es Uh ¿Está basado? ¡Qué guapo! Ajá, a ver ¿Tú? No ¿Tú? No se puede transformar Estos ditos Serán muy Muy importantes Gente A ver Vamos a curar Vale Por la siguiente ciudad Así que La del profesor Elm Adiós, señor Lo bueno es que Gracias a esto Nos hemos hecho Un tour por Yoto Y ya tenemos El teleporte Para cada ciudad ¿Eh? Así que ahorraremos Bastante camino Pero antes A ver MMMMM Ahí está ¿Y habrán en esta ruta? Ahora ya tenemos La evolución del iPod Y el otro Y el otro raro Nada mal, ¿eh? Ah, ah, ah Espera, espera, espera Espera, espera Aquí estaba la ruta 46 Este tenía Un Snorlax ¿Puede ser? ¿Lo que tenía, señor? La currada Hostia 71 La madre que lo trajo Me dijeron entrenadores Creo que tendría Que haber hecho Algún gimnasio, ¿no? Ay, Dios santo Vale, ya está A ver qué tiene ahora Hostia, menos mal Menú mal Que solo tiene un ratada Y por aquí Por esta ruta Es por donde En teoría se va A la ciudad Del cual hemos venido De la dragona Ah Con cascada Vale Vale, después Quiero averiguar Si este camino Nos lleva directamente Bueno, fuera de cámara Averiguaré si este camino Nos lleva aquí Porque yo Estamos justamente aquí La ruta 46 A lo mejor De alguna manera Se tiene que poder Ir a esa ciudad, ¿eh? Sin pasar por la cuba oscura Pero bueno Lo importante, gente Vámonos aquí ¡Uy, uy, uy! Hola, ¿verdad? Sí, vengo de la ciudad ¡Uy, esto! Una granja ¡Uy! ¡Ah, esto es el laboratorio! ¡Ah! No Vale, pues ahí tenemos Al profesor Alonma ¿Y no está el pelirrojo ahí? Intentando sacar la información ¿Y? Ah, pero ¿y esto qué es? Pero esto en teoría Era el laboratorio ¿Uy, esto? ¡Eh! A ver Aquí está No, no No está No está oro El protagonista De esta región No está A lo mejor es el rival ¿Tú eres un otro Pokémon? Sí Mi hijo Sueña algún día Ah, pero Ah, ahí está la escuela Ah, vale Entonces Es muy joven ahora Pensaba que era entrenadora ¿Cómo? Bua, bua, bua ¿Esto es lo que tengo yo? Bueno, bueno, bueno Cállate, señora Por Dios Cállate Qué pesada Uf, ya Joder, la señora Les ha dado sus primeros Pokémon Qué bonito Un Sintacruel y un Chico Lita ¿Y tú qué? ¿Me das algo? Nada ¿Y aquí? ¿Y tú qué no eres? ¿Abuelo? ¿Eres tú? Bla, bla Vale, ¿qué era? Oh Blackjack ¿Cómo? ¿Qué leija? Vamos a jugar a Blackjack No fastidies Vale, he cogido el 4 El señor ha cogido el 5 Sí, sí Oh, qué guapo Le estamos jugando a Blackjack, eh Vale, he conseguido un 5 Tengo un total de 9 Vale, 10 Yo sí Yo tengo que continuar Vale, 9 4 Pero si ya tenéis al 9, ¿no? 19 Yo sí Consigo 11 Hostia, tú Qué malas cartas tengo yo Eh A 20, 20, 20 Me planto, me planto Vale Es más empata Ah, no, he ganado Vamos O sea, otra, 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 eh A ver Me ha dado 4.000, eh La energía, ¿no? Hostia, esto es adictivo Cuidado, eh Hay que llegar al 21 O lo más cerca posible Si te pasas de 21 Pierdes Otra vez un 4 Hostia, un 9, el señor Vale, 5 He conseguido un As Balón 5 Aunque el As Creo que también contaba como 10 Si no me equivoco 16, sí Vale, tengo 2, eh Vale 14, sí Otra más 21 Vamos Ha ganado Vamos 4.500 Gracias, señora Adiós Coincidentes Por más, eh Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil